Bienvenido al curso de Capture One. En este curso trabajaremos a fondo el programa, te enseñaré cómo funciona, cómo sacarle el máximo provecho y los trucos, técnicas y formas de trabajo para agilizar al máximo tu flujo de trabajo. En este curso verás la interfaz, cómo configurarla, verás cómo piensa el programa, cómo funcionan sus herramientas, cómo hacer selección de fotografías, edición, trabajar las luces, el color a nivel global, a nivel individual, por zonas, usando las capas. Usaremos herramientas avanzadas, como pueden ser el editor de color, la herramienta Luma, para seleccionar el valor de luminosidad de la imagen y trabajar solo las zonas por partes de luminosidad. Veremos muchísimas herramientas. El programa es tremendamente potente y es posiblemente el programa más completo para trabajar tus fotografías a nivel de clasificación y edición de luz y color. Este curso te espera con muchísima información. Cada capítulo iremos incrementando los conocimientos y irás viendo diferentes opciones. Este curso está destinado a todos aquellos suscriptores que tienen la suscripción express y pueden acceder al curso. Aquellos que tengan la suscripción avanzada, además de acceder al curso, también podrán descargar las imágenes que voy usando durante el curso. Y aquellos que tenéis la suscripción PRO, podréis descargaros los estilos, los ajustes de herramientas que voy usando en el programa, tanto para usarla en vuestras fotografías, como para ver qué he hecho y poderlo usar como referencia a nivel de formación o usarlo directamente en vuestras propias fotografías, incluso editando cualquier ajuste. Espero que este curso lo aproveches y lo disfrutes tanto como yo y le puedas sacar todo el provecho y potencial que tiene este gran programa. Además, este curso será un curso actualizable, es decir, que todas las actualizaciones que vayan apareciendo en el programa iré creando vídeos para que el mismo curso siempre sea actualizado y siempre esté vigente. Te espero en el curso de Capture One.